un saludo tengan todos amiguitos de reten, estamos con las pampanas prendidas, estamos back, que vende, si, estamos tú sabes, cool, estamos en fútbol, estamos en todas las cosas que a ti te gustan, hoy mi gente vamos a reaccionar a una serie de desplantes que le hizo Cristiano a la prensa merecidamente, porque la prensa llega a sacar de quiso y de vida y de todo y bueno mi gente les trajo este videito recopilación y espero que les guste vamos sin más preámbulos, vamos allá con el video, sueltenso ahí está Cristiano Ronaldo, mi gente coge el micrófono, va al piso viejo, pa'l lado pa' que se reviente viejo para la gente que no sabe mi gente y piensa que esto es una pesada de Cristiano, no porque el problema es que esta empresa, MC no sé qué cosa, MC algo así es una compañía periodística o un canal de televisión que se ha metido mucho en los chismes de Cristiano Ronaldo en la familia de Cristiano Ronaldo, hubo juicio atrás de eso porque han manchado el nombre Cristiano Ronaldo de la familia y se ha pasado, estas veces han pasado de lo que es pedazos de periodismo si Cristiano Ronaldo no los puede ver, cada vez que los ve es fuego con ellos como fue con ellos la prensa así, él va a ser con ellos así cogió, vio el logo del micrófono y va va la janda que está nevando, pa' que se atreven a preguntarle pero nunca le pregunten a Cristiano, asquerosos periodistas, escarados de prensa amarilla vamos allá, seguimos con el video ahí está, ahí está, ahí está en este momento no es posible como es más do que evidente Cristiano Ronaldo pegó no microfone do repórter Diogo Torres y atiró para dentro do lago le tiró para dentro do lago fue una actividad nada nada atentos Hagen hablamos de otras cosas de que habla de música de mujeres de moda de zapatos de maletas de joyas de de penados más y lo vas a agregar sabes que no te creo, hay que decir creerlo dice periodista que no te creo, loco, pero ay, Dios mío, por qué los periodistas son así vamos a seguir Cristiano, todo el mundo está hablando de eso sí, pero yo a mí yo no hablo de eso no hablo de eso Cristiano, una de las cosas relacionadas que se habla de esto es el mundial de Qatar muchos esportistas él es ese fondo, loco ¿a qué le importa a la FIFA? está hablando del problema que podría estar preguntando por el explote este que hubo de Blasen, del mundial de Qatar, de toda la historia hasta que la FIFA corrupte toda esa historia a ver una cosa, a ver estoy soportado estamos aquí hablando estamos hablando de Omar Samir de Nadine de no puedo hablar de esa mierda de speakers de FIFA no me preocupa de FIFA está hablando de viajes así mismo Cris aplauso para Cris aplauso para Cris y se está hablando de FIFA ¿qué me importa a mí la FIFA, loco? y él siendo jugador de FIFA no hablando de FIFA de Juegos sino de la Federación Internacional de Fútbol hablando de la Federación Internacional de Fútbol y él dice loco no me importa a mí la gente esa, está corrupta apascarado con esa gente asquerosa está hablando sobre eso de Qatar no te dices 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 de Qatar ¿qué tal Cris? tu derecha hola otra vez otra vez hola hola Fernando Burgos, Onda Acero hay a quien se le llena la boca diciendo que el gran rendimiento de la MSN, Messi, Neymar y Suárez es que son amigos, que tienen una amistad increíble y que vosotros, la BBC, Bailo, Enzema y Cristiano no os lleváis tan bien y que por eso no rendís tanto ¿tú crees que la amistad entre los compañeros es tan importante? bueno, si vosotros lo dicen ¿qué quieres que te diga? si ellos tres lo dicen ¿qué tú quieres que te diga? ¿qué tú quieres que te diga? si esos tres son los súper amigotes ¿es lo que lees o lo que te dicen? ¿sabes? ¿sabes que es así? ¿por qué lees o escribes? que no quería hablar, por eso yo hablo cuando tengo que hablar ¿consideras que alguien te ha faltado en el espejo? eso no es el momento para hablar de ese tipo de cosas cuando no se habla es porque algo no va bien así que cada uno piensa lo que quiera en la celebración del Barça jerárquico cuando dijo con Kevin Roldán Kevin Roldán mi gente está hablando de la celebración de Miquet con la tripleta que sí gracias a Kevin Roldán contigo empezó todo Miquet está pesado pero bueno Kevin Roldán, querido amiguito amigo gracias a ti perdimos Liga, perdimos Champions porque estabilizaste el vestuario la prensa atacó más que nunca a Cristiano y a Madrid y gracias a ti por firmar los videos que el antítimo de la fiesta nos jodiste si tú eres culé que yo creo que sí está bien, felicidades eso está bueno pero si eres madridista vas a tener que andar con el dolor ese toda tu vida que por culpa tuya perdimos por culpa tuya un cantante riquito porque tú eres un cantante riquito una madre de Medellín eh, saludos para toda la gente mis parceros de Colombia y Medellín y que conozcan a Kevin Roldán déjenmelo aquí abajo eh, por tú firmar los videos de la fiesta privada se formó un espectáculo se formó una locura y la prensa cogió eso como juguito y dijo dale a matar a toda esta gente y los mataron de aquí y después nos jodieron pero yo te la tengo que hacer no sé si sabes por qué que no hablo sabes por qué que no hablo más veces sabes por qué yo no lo sé sabes tú eres inteligente seguro eres para hacer este trabajo tienes que ser inteligente exacto por qué no hablo más veces porque las preguntas no son buenas que esto tiene que ver los periodistas te vas haciendo preguntas malas every fucking time y every fucking moment como es el partido pero me hace preguntas como debe ser como me quieres que pongan un lío que ha hecho Piqué por aquí se me importa por qué me importa hablo otro hablo otro no tienes que hablar siempre lo mismo porque tengo que hablar yo no te obligo yo no te obligo claro que choca que choca el presidente los directivos nunca me dijeron por qué no hablas entonces yo no estoy obligado a hablar para siempre para las cosas cambian a tu derecha marco ruiz del diario si algo te caracteriza a ti es que siempre has marcado muchos goles tanto en casa como fuera de casa incluso fuera de casa más es más importante y esta temporada creo que tu último gol fuera es del 30 de noviembre por qué te está costando un poco más de trabajo marcar fuera desde que estoy en España desde que estoy en España un jugador que ha marcado más goles vio fuera de casa uno no tienes no tienes si si dicha eso eso es apagarle el farol directamente a los futbolistas apagárselo pero en la cara eso se llama retratar duro grande eres un grande hasta en la prensa hasta en la rueda de prensa este tipo es un crack una cosa que te contradistingo es que siempre has segnado bueno gracias has segnado muchos goles sia en casa que fuera de casa anzi fuera de casa addirittura de más este año el tuyo último gol es el 30 mira si llame muy rica mira si llame muy rica con Cristiano diciendo este tipo está que un cabra este tipo es un cabrón mi hermano cabra de cabrón a novembro ¿cómo que este año estás haciendo un poco más tú vas en directo para la CMTV y quería preguntar ¿como está donde? CMTV ¿qué es CMTV? ah te esqueces que no voy a responder y tú sabes que no voy a responder si MTV fue la misma compañía de micrófonos la misma le inventió ah es MTV tú sabes que no voy a responder no vale la pena no vale la pena no vale la pena y la trató con educación porque era una mujer la trató con educación porque era una mujer sino eres un responsable por forzar irresponsable responsable muchos jugadores que se están guardando para el mundial te ha molestado que digan que has forzado ¿que ha forzado? ¿cuándo que ha forzado? ¿cuándo que ha forzado? no entiendo la pregunta ¿cuándo? se está diciendo ¿cuándo? ¿cuándo que ha forzado? un partido que me ha forzado dígame uno pero dígame uno partido que ha forzado ¿quieres hablar de hoy o de Córdoba? ya fue a tres meses ya ¿quieres que te conteste? si fueras un periodista inteligente me preguntabas algo de hoy de partido malquísimo ¿no? no eres inteligente no eres inteligente no eres inteligente perdona no 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 me mando nada ¿qué quieres que haces bruto con el hombre? mi amigo me ofende me ofende muchas gracias nosen teтра muchas gracias muchas gracias todo Me lo dejes aquí abajo, si quieres un minuto presionando así Acuérdense, siempre que ahí abajo hay un link Ahí abajo, ay, prensa, antes de eso, acuérdense Suscripción, dale a todo el mundo las cosas que hay Ahí, coger la campana, que tú veis, no me sonre Te duro la campanada Y, ahí abajo hay un link Con la membresía, para la gente que pregunta, ¿Cómo puedo ver el partido de grabate y video? Entra al link, hazte miembro Me escribes por Messenger, yo te meto a un grupo En el grupo de Facebook, todos los partidos los pongo yo Este que está aquí, narrado por mí en este mismo set En vivo ¿Qué estás esperando hacer? ¡Corre! Yo voy a esperar por ti Voy a esperar a que suene la suscripción Y la página web también, está ahí abajo Estoy esperando mi gente Estoy esperando aquí, tranquilo, tranquilo A que suene la suscripción Ya, yo creo que no, que no va a sonar Bueno, boom, bye, bye Pongo de madera, fucha a diestro, a mi izquierdo Dentro de lo obvio, ando con el gol de los maestros Represento a los ausebios y a la prensa no la asedio Se miraron, se tiraron y ahora dicen que son serios Mi imperio en el Bernabéu, enterrado en el cementerio Desde canto por Torino, parezco del monasterio Sé que te causas la sensación que lo guardé como un misterio Prestándome toda atención, si te detienes respeto Escríbete al respeto siempre para enseñaros El primero de cuando era afeto porque mi fútbol muerto perfecto De este proceso de todo en concreto